¡Aloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Millieborn y nos ha divertido un rato con el Zelda Breath of the Wild. Hoy me estoy planteando si ir ya a por la espadita o no ir a por la espadita ya, porque la verdad es que estamos ahí cerquita del tema. Tenemos aquí esto, no sé si lo he cagado, ay me relaja tanto, no la apagues, pero la verdad es que no me lo pone fácil esta. A ver, porque la verdad es que... A ver, ¿se escucha bien? Perfecto. Perfecto, perfecto. Venga. A ver. Podemos ir a por varios santuarios, así tal, de camino a por lo que viene siendo la espadita, ¿no? Yo creo que puede ser bastante acertado hacer eso. Tengo aquí la chuletilla de donde hay santuarios, tengo que también ir a esta zona, que es donde está la nueva bestia, y por ahí hay bastantes santuarios. Puede ir por arriba, que hay dos santuarios aquí, pero también tengo muchos santuarios aquí pendientes, porque tengo este, tengo este. Hay uno aquí al lado que no lo he hecho, y hay otros dos aquí arriba, ¿sabes? Entonces, aquí por esta zona también hay varios santuarios que no he hecho. Así que vamos a estos, a ver si puedo hacer alguno, la verdad. A ver qué pasa. A ver si vemos varios santuarios, vamos mejorando más corazones, más resistencia. Habéis dicho que necesito un mínimo de unos trece y medio para sacar la espada, así que no sé si me toca ya la espada. Necesito más santuarios. A ver, hay varios santuarios como saliendo de este, de aquí. Aquí, por aquí. Yo creo que sí, que puedo, que puedo ir para acá. Siempre viene bien esto. Vamos a coger ese cangrejín. Tengo bastantes secundarias pendientes de hacer. Así que yo creo que si salgo de aquí, por ese lado yo creo que son, ¿no? A ver. ¿Para ahí? En esa dirección yo creo que no es. Yo creo que es en la otra dirección. Sí, yo creo que sí. Si me lo acerco un poquito más esto, es que también la imagen que tengo es un poquillo mala. Sí, yo creo que es por aquí. No, en esa dirección no. Es en la otra dirección. Es como por ahí. Vale, subo esa catarata. Fuck. Bueno, a ver si llego aquí. A ver, me voy a tirar por aquí. Me voy a vestir de los Zora. Por aquí había una catarata. Para bajar. Subo y con la potencia de esto, de la parabela. Me acerco por aquí. No, mal hecho. Bueno, ahora me busco la vida. Ahí estamos. ¿Qué tal el bronce? Y la he liado. La verdad es que sí, es juegazo, tío. Bienvenido al canal. Creo que eres la primera vez que te veo por aquí. Así que encantadísimo de tenerte por aquí. Vale, esto ya lo había hecho. A ver. Vamos a hacer las cosas. Me vamos a poner para acá. Es que donde me indica la casa hay dos, tío. Donde he visto la casa... Hay dos. Realmente. Como que por aquí hay dos. En el que estoy... Y uno como justo al lado. Y arriba de todo en la montaña. Hombre, veo eso. No voy a cogerlo. ¿Viste? ¿Viste? A ver, yo creo que si salto ahí... Me da para escalar. Abre mapas. Me acuerdo de alguno. Voy. A ver. Sé que uno ahí está aquí arriba. Es que tengo un mapita aquí que... Aunque me lo pasaron, se ve bastante mal. Y como que... Por aquí hay otro. Y otro como... Aparte del que está adentro. Como que por aquí arriba hay otro. En el lago Lulu. Vamos a por algún santuario más. Así que guay. Hay dos que están muy juntos en una montaña gigante. Sí, ese es el que he visto. Que sea el que estoy tratando de subir. Muchas gracias, bronce casting. Compañero. Todos los días sobre las dos... Hora española. Estoy... Aquí haciendo directillos. Anda, mira. Dos por el precio de uno. Sin buscarlo. Sin buscarlo. Setas. Que tampoco vienen mal. Pero claro. Tampoco me pone... Pienso que está por aquí cerca. Pero tampoco me salta lo del este. Yo creo que subiendo la cascada a mano izquierda. Ah, mira dónde está. Tengo que hacer una prueba aquí. Tengo que hacer aquí una prueba. Tengo que hacer una prueba aquí. Este pues espérate. Me lo voy a marcar en el mapa. Como... Como me lo marcaba... Los santuarios creo que me los voy a marcar aquí. Así. Voy hacia la... Izquierda. Nah, se va. Qué lento he estado. Pero tampoco es que... Me marque para que ninguno. El este. Porque, vale. Estoy en este. Sí, estoy en ese. Pero como que hay otro ahí. Arriba la... Tengo que seguir subiendo. Tengo que seguir subiendo. Como por allí. Es como que por allí arriba. Así que vamos a ver. Nah, ya perdí. Mi oportunidad. Espérate. Zorro común. Guardamos. Voy a subir por aquí. Que yo creo que va a ser más sencillo. Creo yo. Aquí no se puede coger nothing. A ver, tal y como voy. Debería estar como ahí arriba. Lo raro es que todavía no me lo marque, tío. Voy a saltar a esta. Antes de que se ponga a llover. Que veo que me la va a liar. La lluvia. Por aquí veo alguno. Desde aquí no veo a ninguno, ¿no? Veo ese que ya lo hice. No, desde aquí no sé si ahí he visto alguno, pero no me lo identifica bien. A ver si llego antes de que se ponga a llover. Es que también... Los que están mega escondidos, tío. Es una... Es una... Putadilla. Se supone que tiene que estar por aquí. No sé si es de estos ocultos como el que me acabo de encontrar. Pero debería estar por aquí. Sí. Por aquí, más o menos, debería estar. No creo que esté mucho más arriba, tío. Y es que no me salta en el radar de esto. No, no me salta en el radar de esto. Es que en verdad no debería estar lejos. Es que ya me han recorrido toda la montaña. Debería estar aquí. Igual está oculto, tío. Hola, Sara. A ver, ¿y por ahí para abajo? Si sigo por ahí, se supone que también hay uno por ahí. A ver, ¿vamos a bajar un momento aquí? Si no, me recorro todo esto. Ah, le he dado con la antorcha. Estupendo. No tengo maza, ¿no? No, no tengo maza. Pues nada, debe estar oculto por aquí y no lo veo. Ha saltado uno por abajo. Ah, no. Está aquí. Un pedernal. ¡Gracias! 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 Mirad, me da flechitas Un bumerang No me interesa Una piedrecita Nunca sobra Me falta una bestia, la del Volcán Pero estaba intentando conseguir algún santuario más En verdad Por lo de los corazones Y esas cosas que dicen Oh, pensé que llegaba A ver, voy a intentar este Y yo creo que voy a ir a por la Por la espada, ya de rumbo a la espada Si de camino me encuentro Alguno, pues genial Aquí ya cogí el cofre De la capucha Así que genial Una setita A ver si desde aquí arriba veo Alguno Por aquí debería haber Uno Por aquí Pero aquí no me lo indica A ver, eso de ahí es lo que ya tengo marcado Que necesito una prueba secundaria Que no recuerdo No sé qué tengo que hacer ahí Y como que por aquí Tiene que haber Otro Que no sé qué tengo que hacer ¿Será eso de ahí abajo? Es que bajar con la lluvia Tío, me da pereza Porque después subir cuesta Vamos a coger esas hierbas De ahí Mira, ya os voy a bajar Hola, saludos Javier Gracias por ese like Ah, y catarata Genial Mira, aquí tenemos Esto Y esto no me doy cuenta Aunque ya me lo pasé Apéndice, la gesta Esto ya lo vi Esto ya lo vi ¿No? Sidón El doctor rock Aprovecho para tragárselo Sí, esto ya lo vi Ya, buena mar Mierda, mierda, mierda A ver, a la ve A la ve A la ve Este mago del enemigo Produjo Tal Esto ya lo había visto Tío Por esta zona entonces Ya estuve Y no encontré ninguno Es que tampoco me pita A ver, voy a subir Por la cascada Yo creo Y listo Me tendría que pitar Pero no Lo está haciendo Va a ir como hacia la derecha O no No me da para Lo que yo quería Ya no lo cogí Y otra vez a llover Tío, qué pesado Muchas gracias Yare Compañero Gracias por ese maravilloso Like Vale, hay luna Pero no luna roja Y por aquí Es que yo creo que me estoy Desviando un poquito Pero bueno Sí Estoy un poco desviado De donde Yo creo que hay uno Pero Ah, mira Mira lo que tenemos aquí Un centaleón Estupendo Y maravilloso Un centaleón Igual es el que me Enfrenté en su momento Para las Ah, bueno, claro Es el que me enfrenté Para las bestias No soy tonto Yo ni nada No, tengo que ir hacia allí ¿Y esto es qué? Buah, me he desviado mucho Pero bueno A ver Estos ya sabéis Que me gusta Trolearles No, no, no Eléctricas no Vale Vale Tú cállate un rato A ver Tío pesado A ti te mato Por listo A ti te mato Para que te calles A ti te mato Para que te calles También A ti te mato Para que te calles También Vale ¿Dónde están ¿Dónde están el resto? Mira Esto los mato así Se cae esto Cae por ahí Y ¡Bum! Sacala acá Ahora por este ojo Pues a la boca Pues a la boca Tío 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 Venga, despechado. Espada de caballero. Espada de caballero me puede interesar. Puedo quitar ya la antorcha, descartar. Espada de caballero no es muy allá, pero bueno. ¿Qué pitaba por ahí? No sé qué pitaba. A ver... Rupias... 100 rupias, bueno. Pues nada. Hay algo que me está gritando por aquí. ¿Y esas piedras? Necesito antorcha para el bosque. Pues vamos a por la antorcha. Eh... Aquí está. Pues quito esta espada y ya está. Bueno, no. Voy a quitar este. Yo prefiero la espada. ¿Qué es lo que está pitando, tío? ¿Escucháis ese sonidito? Ahí tiene pinta de ver algo. Pero ahora mismo como que me da un poquillo de pereza. Ahí no hay un santuario, ¿no? Sí puede que ahí haya un santuario. Sí. Detrás. Y como que por aquí hay un santuario. Y no el que tengo. Como que hay un santuario aquí y otro aquí. Y otro como en este lago. A ver, voy a acercarme ahí porque me apetece hacer santuarios. Sobre todo si son fáciles. Ajá. Eh. Vale. Bienvenido, Fax. Por cierto, yo no te he dicho nada. A ver. El santuario que está justo abajo de todo, ¿no? Lo entiendo. Lo que más pereza me puede dar es que esté abajo de todo. Esto lo tengo bien fácil. Tengo cuarenta y una. Vamos a matar primero a aquellos de allí. Aquí. Pero por qué no se... Ah, porque está lloviendo, tío. Por eso no explotan. Qué pereza de tíos. Ya te lo digo. Uno muerto y una falta de unas flechitas que no le he dado. No. Espera, espera, espera. ¿Con qué arco estoy? No, 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 no. No quiero este arco, tío. Que se me va la olla. Estaba disparando ahí con el arco bueno. No. 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 Me dio un al aire. Ok. No. 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 Sí. No. Claro, y es que no tengo tampoco escudo puesto Por el rollo de... Hola, Davo Hurev ¿Cómo estás, compañero? A ver qué me da esto Nah, no me interesa Es que si está lloviendo no me interesa el este ¿Qué te haza de de un vino que le ha de de Es que si es de un vino que sólo llevas Es que es algo muy importante No me interesa Y esta vez No me interesa ... No me interesa ¿T Tío, ¿dónde estás? Va a ser abajo de todo, ¿no? Hola, Davo. ¿Todo bien? Pues me alegro, tío. Es que estoy huyendo. Es que estoy huyendo. Está por aquí, pero no lo veo. A ver si está en este laguito de aquí. No lo veo, tío. No. Tío, me lo marca, pero no lo veo. ¿Estará ahí escondido o qué? Tío, me lo marca. No. 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 me estoy alejando estupendo y maravilloso pero está ahí arriba o que gracias copurista compañero gracias por ese por ese maravilloso raid encantado a ver tiene que estar por aquí tío no lo veo hola compañeros butermiao y de andrius freakyzoid muchas gracias a ver donde leches está este santuario que no lo veo está sumergido o que estoy ciego millones de gracias mi queru gracias por ese maravilloso follow joe macho no lo veo no lo veo estoy ciego gracias a ver vamos a ya me estoy rayando aquí no sé si tengo que no eso nos rompe vamos a ir como para este lado pero que tampoco no aquí es que aquí como que tampoco tío ahora mismo estoy haciendo streaming habitualmente de celda quiero pasármelo y todos los días a las 2 de la tarde o la española más o menos un poquito antes un poquito después solo solo comenzar yo creo que después del celda cuando ya me pasa ganon y demás y me aburra creo que voy a pasarme el el pokemon escudo que tengo el espada ya me lo he pasado pero me falta el escudo tío a ver parece que me estoy aproximando no ahora me estoy alejando y no sé no sé si me recomendáis algún juego tengo los juegos gratis de epic games si son gratuitos mejor que mejor a ver estoy ciego que me pasa me he alejado gracias renak freakyzoid millones de gracias por hago spoilers del santuario si por dios estoy aquí llevo aquí 20 minutos que no tengo ni puñetera idea que hacen ahí esas mazas para que me hinche en medio de la montaña debe romper algo coño y que coño debo romper aquí y con que rompo eso ah con estas piedras igual abajo tuyo en ese momento coño ya lo veo gracias vale creo que me quedan no joe macho mira que le he dado vueltas uy tengo que apuntar un poquito más arriba mucho más arriba buah por la lluvia no prende no me he dado cuenta tío pues anda que no queda tiempo mira mira y hay una que puedo dale vale tiro bomba así a eso voy pobrecito el zorrito pero claro esto no me llega como para romper no es suficiente no 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 te caigas no te caigas link ahí por la virgen de la guadalupe si con esto lo rompo pero tengo que traerme una desde aquí por eso he saltado hasta aquí aquí había una de las que podía coger que está aquí bueno primero ya que estoy vamos a coger esta maza y vamos a coger todo lo necesario vamos a quitar esto ah mira si no hace falta la maza pensé que solo se podían romper con maza pero mira donde había otra había otra aquí quieto Billy si 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 pero tirar una bomba desde arriba y que caiga yo creo que es más complicado que tratar de golpear con esto creo eh no sé me estoy confundiendo a ver la alejamos lo máximo posible me acerco no llego no no llega no llega no llega joe macho si que es complicado esto eh pues menos mal que me has dicho porque si no podía estar aquí dando vueltas mientras estoy en la parabola puedo tirar una bomba nunca lo he hecho ahora la cuestión es a que altura me voy a arriesgar y la voy a tirar desde aquí a ver a ver fuck ah mira puedo rescatar vamos allá vamos allá moriré no porque tengo eso ya creo que no muero pues muchas gracias a los nuevos integrantes del canal a Renak a Freaky Zoid a The Joker Kid a Joshua a ver donde está ahí ahí estamos a ver vale vale ya podría tirar flechas bomba así que suficiente gracias chicos vamos a abrir bien la puerta para otro día por lo que pueda pasar vamos a ver si por aquí hay algún colo no no parece que haya ningún colo por aquí millanos y millones de gracias chicos se agradecen el alma vuestra colaboración espero que no porque ya me parece bastante pruebecita lograrlo guay este lucha es básica dime que es básica no extrema tío no me apetece luchar fuerza media bueno a ver vamos a ver que armas tengo equipadas vale me parece bien esto y esto y el arco vale el arco lo único vamos a cambiarle las flechitas vamos a cambiar a esto que a mi me gusta hacer la guarra del principio quitarle un poquito de vida quito un nada fuerza media son dos armas sin ningún escudo vale pues voy a coger esta el rayito vamos a ver venga fuera listo listo calisto chavalotes oye que retransmite el compañero espada guardián claro es que vamos a descartar esto bueno ni tan mal hace cuanto cuando hace lo del rayo puedes aprovechar el viento y atacas desde arriba si también no nunca lo he pensado puedes pegarle en el ojo y dejarlos locos un zafirin vale y con este aún me quedan creo que dos para conseguir más corazones sí dos más para otros dos corazones oye millones de gracias de estar aquí por seguir aguantando el que estéis aquí se agradece en el alma chicos a ver espero que más de uno os animéis a suscribiros os he dejado las redes sociales a ver vamos a sacar aquí otra bombita se me ha ido un poquito bueno tiro eso yo creo que es suficiente vamos a ver si cojo esa piedrecita que nunca sobran los minerales en este juego no no le golpees con esta tío se me ha ido por completo vamos a cambiar a esta y vamos ya a ascender y vamos ya para aquellos dos santuarios que habíamos visto ahí me he planteado también ir hoy a por en vez de a por la espada anda déjame en paz pesados iba a preguntar el horario de streaming yo vengo del pues eso a las dos horas española suelo comenzar o trato de comenzar la duración pues ya depende un poco de lo que tarde mi hijo en echarse la siesta unos días son dos horas otros días son dos horas y media depende de todas maneras estoy resubiendo estos directos al canal de youtube por si queréis verlos ahí ahora mismo ya os digo estoy haciendo celda y sobre todo pues trataros de pasar un buen rato de que colaboréis vosotros también conmigo como lo que acabáis de hacer vale mira a estos se les trollea con esto no que hago vale pues a este venga 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 te tengo que curarme y el mandoble también se va a romper ¿en serio solo tengo esta comida? que fuck no me he dado cuenta de cocinar tío ¿no? ¿Qué haces? Venga ya, tío Que no tengo el arma puesto Que ya se me ha roto Me cago en vuestra madre A ver, me están tirando Ahora aquí cosas Joder, si te tienen vida Estos pesados Que te voy a matar Por no dejarte ahí solito Si no Arco nada Barra de esto Cuernos Vale La primera vez que te lo... Si, es la primera vez que me lo paso Y me ha animado al ver el segundo Porque no tenía la Switch Cuando salió Y después como me dio Un poquito más de pereza No sé Y ahora Pues me ha animado Muchas gracias Mayra Por ese maravilloso like Vale, pues un buen arco el que hemos cogido Creo yo ¿Esto qué tal? Nada A ver Veamos el mapa Se supone que hay uno en estas islas Pero detrás de estas islas Y otro en esta grande de aquí Se supone Ah no, espera Sí En esa grande de ahí Y acabo de ver un guardián Acabo de ver un fucking guardián Tío No mola nada Pretendía volar directamente para allí Pues voy a tratar de... Volar directamente para allí Si muero He muerto ¿En qué vas? Yo también lo estoy jugando Eh... O, F Efísima Efísima de que ese guardián no se vaya de ahí Efísima de que ese guardián no se vaya de ahí Dos guardianes Y no veo el santuario No veo el santuario ¿Dónde está el... este? ¿Y este se va a activar? No, parece que no ¿Dónde está el santuario? No lo vi al pasar Sí, dime dónde estás, por favor Eh... saludos, mucha suerte Está escondido debajo de una placa de metal Que, claro Tengo que mover desde aquí ¿Vas a salir o no? No llego Tío, ¿en serio? Su madre Vale, ya lo veo Ya veo la placa de metal Que tengo que mover Y de paso veo este Vale Vale, y esta placa ¿Cómo coño la muevo ahora? A ver Tío pesado ¿Cómo moví la placa esta de metal En su momento? No, no la llegué a mover No puedo No puedo Pesado, macho Y ahora habrá dos Muchas gracias Eh... Fantas... Fantasmos... Stalker Perdonad ¿En serio? ¿Hasta ahí hay que ir? ¿Ahí hay uno? Eh... Es una piedra ¿Se puede romper o qué? Oye, tío No me des la tabarra Mierdecilla con patas ¿Con el crono? ¿Con qué crono? ¿Qué crono? Imán Paralizador Témpano Ah, vale Igual con el paralizador No Ufff Pensé que estaba muerto Gracias, chicos Vale, por aquí Hay algún Colog No hay ningún Colog Pues mira No se me había ocurrido Millones y millones De gracias Fantasmos... Monstalker Joder Que nombre Tan complicado Me parece A ver Espero que no sea Muy complicado Este, tío En verdad Balanza No Se le burro Pensé que me podía subir Eh... Joder Y ahora ¿Dónde se ha metido Este? Si para todos Fue mala idea Ponérmelo Jajaja 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 Pense que iba a subir Más Vale Ya lo pillo Necesito Tal Jesús Compañero No jodas, tío Tan ortopédico Tan ortopédico soy Vale Y ahora Necesitaré Este de aquí Vale Ya lo pillo Ya lo he pillado Esto lo podemos Dejar Tal que aquí ¿Qué os parece? Y podemos hacer La salvajada De Esto Esto Y esto Y esto Un diamantito Que mal no vendrá Y no hay Y no hay ningún Cofre secreto ¿No? Ahí arriba No veo No Satisba Ningún Cofrecito No jodas, tío Si tenías que llegar De sola A ver Muchas gracias Sana, Karen ¿Qué tal estás hoy? Ahí No No, no he visto Ningún Cofrecito Tampoco creo Que Fuese a llegar Y ahora que he llegado Aquí Salta esa musiquita Pues vale Con paralizador Y mazo O espada Que la das Hasta que se mueva Muchas gracias Mayra No lo No lo había leído En ese momento Pero cuando dijo El otro crono Pensé En el otro Y en otro lado Me hizo falta En verdad Mira Me hace falta Ya solo uno A ver Voy a por el otro Que está Aquí al lado Se supone que está Como un El de las islas Esas No llego Ni de broma Están allí al fondo Eso supongo que será Pues sabe dios Cuando ¿No? De aquí puedo salir Subiendo En serio Me vas a disparar Desde Joder Macho Y me da A ver Entiendo que El otro Que hay por aquí No es aquí Cerca Sino que Entiendo que son Esas islas Que se ven ahí ¿Verdad? O por aquí Cerca hay otro Subiendo Este Mira Me la voy a jugar Porque total No pierdo nada ¿Qué puedo perder? Vida y corazones Nah Están sobrevalorados A ver Lo que necesito Es comprender El movimiento De este Para que no me vea Y necesito Que no me golpe Nada Uff Estuvo bien cerca Ese Ahí viene El otro Solo espero Que no me pille Hay corriente Hay corriente De aire Ahí ¿Por qué hay corriente De aire ahí? ¿Para que ayude O qué? No está activo Estupendo y maravilloso Aquí tiene pinta De estar plagado De semillas Kolog Lo presiento No tengo arma Vamos a ponerme esta Entiendo que esta corriente De aire es para ayudar Voy a guardar Por el que dirán Pero no cuento Con ello Imposible llegar ¿No? Es que imposible Llegar hasta ahí Me parece a mí Nah Ni de broma Y menos con la resistencia Que tengo Eso tendrá Que ser Con mega resistencia O algo así ¿No? Ni de cerca Es que ni de cerca Llego A ver Pues se supone Que está No estoy tan lejos Se supone ¿Alguno sabe dónde está? Hay bichos Pues igual Sí que se puede Yo creo que Esa isla No se puede acceder Pues hay un santuario Por aquí Ajá Va a ser aquí Va a ser acá Vale Que no me golpe Ah no Esto es un cofre Me cago en la mar El otro santuario En el espiral Que se forma Sí El centro Si puedes llegar Sí, sí, sí Ahí ya he ido La movida de ese Es que necesito un objeto O no sé cómo activarlo Si sabes cómo activarlo Voy hasta ahí otra vez Porque ya he ido hasta ahí Pero hay uno por aquí Que si conozco a Marcelo ¿Cuál Marcelo? Está en la última isla Del norte En la que ya he estado Es que acabo de estar En uno Josué Pero me salta Como que aquí hay dos Uno como uno Más alejado ¿Dónde está la corriente de aire? Ahí Vale Y ahora no voy a llegar A la corriente de aire Ya veréis Bendita mi suerte Pues nada Pues nada Aquí se supone Que hay uno Pero bueno Da igual Hay otro Más abajo Aquí Aquí se supone Que hay otro Vamos a este Pero un poquito Más lejos Hay otro Es que tengo un mapa Que se lo vi Me lo pasó Un colega Bueno Un colega Un Un seguidor Que hoy no está Coincido que no está En las ruinas Al inicio de la espiral Vas a ver una esfera Y tienes que Ah vale Lo que no vi Porque yo fui volando Fue esa Esa bola Porque yo fui volando Directamente hasta el centro De regreso Me perdí Una hora Vale Como que aquí arriba Hay otro Creo Vale Esto es de romper Joder Hoy es día de cofres Un palito Bueno Ni tan mal Para vender Y ahora lloviendo Como que no voy a poder Hacer de ahí A ver Que termine de llover Mientras rompo esto No Y ahora no voy a llegar, ¿no? Igual me puedo parar ahí un momento a recuperar un poquito. Si no, intento volando con el poder de rival y ya está. Javierito, no pasa nada, a ver, a ver, a ver. Aquí arriba no sé si hay un centaleón, de hecho. Si es donde está el centaleón. Es que creo que aquí arriba hay otro santuario. Y ahora que voy a tener frío, ¿me va a fastidiar o qué? Vamos a ir poniéndonos ya esto de frío. Pues nada, con el poder del otro. Joder, qué coñazo, tío. Pues pude haber hecho el poder. No, 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 no. Bueno, esto ya sí que debería llegar, ¿no? Creo yo. No me fastidies, amigo mío. A ver. Yo creo que sí que he llegado. Genial y maravilloso. Es que ya es de noche otra vez. Me había dado cuenta. A ver. Bombita aquí. ¿Y un coloch? Un coloch. Hasta luego. Vaya leche le he dado, ¿eh? Sin querer, pero le he dado. Y esos puntos negros que me salen en el mapa y guardando. Aquí es donde está el centaleón. ¿No? No sé, pero... Sí, aquí es donde está el centaleón. Y aquí hay un... Aquí hay uno. ¿Qué está? ¿Allí arriba? Porque ahí había subido. No me apetece enfrentarme al centaleón ahora. Alguien lo sabe. Se supone que por aquí hay uno. A ver, que no me escuche. Yo voy a seguir avanzando, que no me escuche. Joder, macho. Sí, parece como... Como que el santuario está... Donde el lago, más o menos. Sí, estoy donde los Zora. Donde el centaleón de los Zora. ¿Alguien sabe dónde está... El santuario que busco? Usa mi poder. Siempre que quieras. El santuario está más abajo en el cambio de al... Es el único ahí. Está más abajo en el camino... A la aldea. Yo creo que está en la cascada. Valientes guerreros, saltad al embals y demostrad vuestro coraje. Si salto, ¿se me descubre o qué? ¿Qué decís vosotros? Venga, me la voy a jugar. Me voy a equipar todo de Zora. Y me la juego. Zora por aquí. Zora por allá. Y pantalones no los tengo, así que... Pues nada, lo he liado. Pues nada, por aquí había uno y ya lo he liado. Así que... O igual me estaba confundiendo. Por aquí hay otro. Que por aquí tampoco he ido, pero... No me apetece ir ahora. Aunque en verdad... Si salto... Pero para conseguirlo se tiene que resolver algo. Bueno, da igual, ya está hecho. Por aquí hay otro. Donde el manancial... Si salto aquí... Podré verlo. Está más abajo en el camino a la aldea. Es el único que... Bueno. Es el más cercano que está la aldea. Pero hay que hacer un evento. Ah, vale. A ver. Me deja... Quiero ir o aquí o aquí. Y no me va a dejar pasar por delante. Que ya me ha pasado. Pero quiero romper esto. Mierda. Y le di al otro y lo tiro para abajo. En esa dirección hay otro. Así que... Vamos para ahí. No, todavía no. Creo que voy a hacer este santuario. Me cojo... Corazoncitos. Sé que por aquí hay un santuario. No sé si necesito algo para que me lo dé. Sé que por aquí hay otro. Vamos a coger estos caracolitos. Vamos a coger los caracolitos. Anda, mira. Tenemos ahí el... El de Cash. Ese es con el evento también. No jodas, tío. Pues mira, aquí lo tengo. El que buscaba. Dos lanzas. Volveremos a vernos. Nos ocurriría. Transmite. Padres a hijos. Supero la prueba. Os gustaría que tocase la famosa... Tócala. Os agradezco el interés. Procederé a cantar. Tienes que montar un alce. Es sencillo. Sobre tierra verde y hierba nueva, la bestia dos lanzas consigo lleva, su jinete se enfrentará a la prueba. Tal vez sea el lugar al que se refiere el fragmento de la tierra verde y la hierba nueva. Pero me pregunto qué bestia porta consigo dos lanzas. Vale. Y tomé en el vuestro camino. Un alce, me decís. Y de dónde encuentro yo ahora mismo un alce. ¿Y este árbol tiene algo? ¿O qué? ¿Dónde coño encuentro yo ahora un alce? ¿Un alce sirve estos ciervos? No, ¿verdad? No tienen cuernos. Juan Ruiz García, muchas gracias. Aquí no hay ningún alce. ¿Sirve una cabra montesa? ¿Dónde encuentro yo un alce? Lo llevas al centro y listo. Tienes que montar. Gracias, Mayra. Pero no sé dónde está. Porque entiendo que eso... Nos sirve. Cierva. Ahí hay uno. Tiene que ser alce o sirve de ciervo. Quitar. Quitar. Y quitar. Ese es. Tienes que ser muy sigiloso. Con lo que me gusta a mí. Es esto. Lo de sigilo, ¿no? Sí. ¿En serio ya se fue? ¿Qué? Tío, no puede ser. Me he tomado... Tío, no puede ser. Me he tomado... ¿Dónde aparece de nuevo? Joder, allí en el fondo. Si voy por arriba... Rodeando mucho... No se tendrá que dar cuenta. Espero. ¿Puedo saltarle encima sin que se dé cuenta? No me tiene que ver ni de broma. Tío, ¿en serio? ¿En serio? No corro más que él, ni de broma, ¿no? Se escapa siempre para ahí. Eso es lo curioso. Y ahora ahí desaparece, ¿o qué? ¿Y dónde aparece ahora? ¡Mierda! Joder, que quiero saltar hacia arriba, tío. No, no hacia el lado. ¿Dónde está ahora? Voy a ir hacia esas rocas. Muchas gracias, Mayra, por ese follow. Y gracias por tu ayuda. ¿Dónde está el tío pesado? No jodas, tío. Vale, y ahora ¿dónde vas a aparecer? Vale, ¿y ahora dónde vas a aparecer? No puedo dispararle ni nada por el estilo en la cabeza. A aturdirle o con una bomba. Tío, ¿lo habéis visto? Porque yo no lo he visto. No creo que vuelva a estar aquí abajo. Creo que también sirven las hembras. No jodas. No, porque tiene que tener los dos cuernos. Yo creo. Vale. ¿Dónde está, tío? Tengo esto de velocidad. Tengo raudo. Podría cogerle. Si soy... raudo. A ver, voy a hablar con este tipiño. Espero que no me ataque. ¿Dónde está el tío pesado? Ni pócima de sigilo ni leches. Me parece a mí. ¿Se acaban mis posibilidades o qué? Voy a ir para allá. Vale, ya le veo. Más despacio no puedo ir. Es que si me tomo una pócima de velocidad no tengo el sigilo. Oye, ya le veo. No puede ser. Bueno, pues me lo voy a tomar. Se me acaba, tío. Su madre. 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 No lo veo, y me rayo mucho al no verlo. Tienes que montar pero con cuernos, ya, ya, si es lo que estoy buscando. Bueno, y se viene luna roja. Bueno, pues chicos, lo voy a dejar por aquí con este maravilloso señor. Lo voy a dejar por aquí. Vale chavales, espero que os hayáis divertido, que os hayáis entretenido. A los nuevos del canal, pues millones y millones de gracias por estar aquí. Se os quiere igualmente, aunque llevéis solo unas horitas aquí. Y nada, una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos, a más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente video directo. Mañana a las 2 horas española en mi canal de Twitch, en mi canal de Facebook. Encantado de teneros por aquí. Chau. 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 Chau.